Se me hace agüita la boca por el manguito que está chupando Vendame una probadita, dulce María me está matando Se me hace agüita la boca por el manguito que está chupando Vendame una probadita, dulce María me está matando Dámelo, dámelo, dámelo pero ya Dámelo, dámelo, dámelo pero ya Y así bonito Y gózalo, gózalo rico Se me hace agüita la boca por el manguito que está chupando Vendame una probadita, dulce María me está matando Se me hace agüita la boca por el manguito que está chupando Vendame una probadita, dulce María me está matando Dámelo, dámelo, dámelo pero ya 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 Dámelo, 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 dámelo Recuerden que se vale bailar y se vale disfrutar nosotros echándole con todo Andale pues vamos y caballeros Ahí vamos por supuesto esta noche arrancando con todo compadrito Vamos a llamarle algo de guapango, guasteco para la gente guapanguera Para la gente de Hidalgo por supuesto Y para mis paisanos de Veracruz que ahí se encuentran por supuesto Ahí van los saludos compadrito Vamos a llamarles algo del guapanguito, guasteco Se llama el licor de caballo Y vamos a bailar los que puedan compadre Esto dice así Corre caballo Corre ligero Brinca la trancala del potrero Corre caballo Corre a la san Brinca la trancala de Don Juan Andale y ángale flor de mayo Cuando te busco ya no te hallo Andale y ángale flor de chote Cuando te busco ya vas al trote Corre caballo Corre ligero Brinca la trancala del potrero Corre caballo Corre a la san Brinca la trancala de Don Juan ¡Fuera viejo! 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 Corre el caballo, vete al pandango, vamos con rumbo de mi trango Corre el caballo, corre al azán, brinca la trancala de Don Juan Ándale y ándale flor de mayo, cuando te busco ya no te hallo Ándale y ándale flor de chote, cuando te busco ya vas al trote Corre el caballo, corre ligero, brinca la trancala del potrero Corre el caballo, corre al azán, brinca la trancala de Don Juan Ándale pues vamos y caballeros, el guapanguito bastego por supuesto Con mucho cariño para todos ustedes, vamos continuando compadre Vamos llevándole más de la música, de los temas bonitos para que bailen Y les zapatean bien chévere por supuesto compadre Los invitamos a pasar al centro de la pista mis amigos Vamos a llevarles más de los temitas, de los temitas 100% bailables Ándale pues, vamos a enviar los saludos ya para la gente que está conectado a través de Facebook Por supuesto los saludos compadrito, hasta la Unión Americana también Para todos los compas que están viendo la transmisión Así arrancamos compadrito, vamos a llevarles más de la música bonita Dice así ¡Gracias por ver el video! 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 Que bonito, una viejosa lucita Gózalo, gózalo, paisano, eso Ándale pues, amigos, amigas Seguimos avanzando y continuando, compadre, en esta noche Para que sigan bailando y sigan disfrutando El tema del campesino, compadrito Arremángale, dice, más o menos Más o menos, así Eso, eso Y así lo goza Y así se baila, así se baila Se baila y se goza Que bonito Ándale, ándale Báilalos, báilalos, sabrosos Ándale pues, damas y caballeros Qué bonito lo bonito, por supuesto En esta noche, compadre Vamos a avanzar Como está la música, ya la gente se está aprendiendo Así que nosotros, de este lado Echándole con todo, compadre Vamos a enviar los saludos ya para nuestros colegas músicos La banda Super Coronita Los saludos viejones En esta noche Ahí vamos a andar trabajando Con grandes amigos músicos, por supuesto